Suscríbete al canal oficial de la nueva religión En la música urbana La Meca Urbana La Meca Urbana Si usted no nos sigue, síganos, este es el momento Arroba La Meca Urbana en Facebook Instagram, YouTube, también Twitter Gracias a toda la gente que ya forma parte de nuestra comunidad, nuestra familia en Facebook Muchísimas gracias Arroba La Meca Urbana para todo el mundo Conmigo el Conejo, estamos hoy de amarillo apoyando a los perdedores de las águilas tibaeñas Pero estamos aquí, estamos activos Y estamos apoyando a LeBron James que se convirtió en el jugador con más puntos El score más duro que ha tenido la historia de la NBA Lo estás apoyando tú, yo no soy LeBronista Bueno, yo soy de LeBron, maestro de siempre, de cero Yo no soy LeBronista Usted y Jordi están entonces No, yo soy de Curry Pero es que no está hablando de nadie, está hablando de Curry Curry es el mejor tripleador Con todo y Curry, tú puedes juntar Curry a todo el que tú quieras LeBron le pasa el reloj a todo el mundo Pero bueno, ese no es el contenido El contenido es este El cual nosotros vamos a reaccionar A las declaraciones y respuestas Que Anuel ha aparecido, conejo Después de tanta quimbamba Que le han dado a Anuel Con esto de la demanda De lo que se ha gastado De que si esto Anuel le respondió Primero a Molusco Primero a Molusco Y después puso una historia Que fue Después llama bastante Importantemente la atención Y que él aquí Niega que lo que está diciendo Fabián Eli Es cierto Pero esto está ya en los tribunales Ahí es que tú tienes que demostrar Si es cierto o no Exacto Porque a Anuel lo que le sale Es lo que voy a explicar a continuación Pero vamos a ver primero La historia que pone Anuel La de Molusco Primero Exactamente esa Aquí Anuel pone lo siguiente Por favor producción Ok Anuel pone aquí lo siguiente Escucha aquí conejo Como le llama a él Al pobre Molusco Ay hombre Manipulen las noticias Y todo lo que quieran manipular Y Molusco Arroba soy Molusco Sigan dejándose usar El tiempo me va a dar la razón No hay presión El demonio que él siempre pone El demonio de los emojis Esto luego de que Molusco había citado Una conocedora de las leyes Y lo que estipula Pues todo lo que tiene que ver Con la respuesta de Fabián Eli Este es una La otra es la siguiente Que pone Anuel AA En su cuenta de Instagram En la historia En las noticias Pueden manipular y decir Lo que quieran decir Donde sea Y le saca el dedo Y le dice Fuck La realidad es solo una Y los hechos Son los hechos Los emojis son Por la canción De la otra emoji Que él dijo De la vaina De De la canción Que La canción que él puso ahí En la historia Fue prácticamente Personificando esto Ahora Es lo único que no él puede decir Porque aquí No se trata de que Si la gente te cree o no Anuel El conejo Bob Bonny Sí Marca Atme El artista No, no, no Aquí usted no puede venir Con esa historia Y que no Que eso no es así Usted tiene que hacer Como hizo Fabián Eli Posicionarse bien En esos pantalones Subirse bien La bragueta Y llevar al tribunal La prueba Diciendo que lo que Fabián Eli Está estipulando Es mentira Y que no fue así Y que esas facturas Como usted Y muchos fanáticos Han dicho Fueron alteradas Usted tiene que llevar La factura de verdad Esa es la respuesta Que tú tienes que dar Claro, porque ya no Ya no es con palabras Que tú tienes que refutar Lo que Fabián Está enseñando Es con evidencia Es con pruebas reales Porque ya O sea, Fabián No ha teorizado Fabián está ejecutando ¿Entiendes? Sí, claro Entonces ya Anuel No te sale a hablar Que yo fuera tu abogado Y te mando a callar real Porque tú lo que te está viendo Como un tipo Que está cogiendo la presión Y que está de cierta forma Dándole la razón Verdad A la otra parte No, es que pasó Como pariguayo Anuel ahí Claro Pasó como pariguayo Porque al final de la jornada De todos estos documentos Lo que delatan Es que Anuel Más que todo Ha sido usado No es un tigre Como él dice No es un ganter Ha sido un pendejo Internacionalmente hablando Que se deja usar De cualquier persona Que viene a su vida Y si necesita esto Lo da Y mucha gente dirá No, porque Anuel es así No, mi hermano Porque Reúl de Anuel Y Fabián comenzó Por los gastos excesivos Sí Y que según la información Fabián le decía A Anuel Mira, vamos a juntarnos Semanalmente Mira, vamos a juntarnos Para que tú veas los gastos Que hemos tenido esta semana Fabián le advertía A Anuel De esta situación Y a Anuel No le hizo caso Entonces ahora La verdad Cuando él fue a revisar La cuenta de banco Que lo que quedaban Era tres chicles Y dos bolones No quedaba ni un peso Pero vean Acá hay los cuartos Mi hermano Pero usted está gastando Todo el dinero Que está entrando ¿Qué usted quiere que sea? No, que acuérdate Que la relación personal De ellos O sea, la amistad de ellos Comenzó a lacerarse Inmediatamente Él adquiere la nueva relación Que en el momento Que fue con Yaeli Que se puso loco ahí ¿Te entiendes? Que ahí fue que empezaron Esos gastos excesivos Porque Anuel Ha tenido siempre Su estilo de vida Extravagante ¿Verdad? Típico de un artista urbano Esa es la cultura De un artista urbano Tener un estilo de vida ¿Verdad? Lujoso Bien bacano Pero Pero hasta un límite Tú sabes que todos los artistas Mantienen ese estilo Siempre Caros Pero se sabe manejar Con sus finanzas Eso es así Son educados financieramente Y que más que todo esto Como dije Anuel lo que demuestra Que no es ningún gante El tigre tigre Sabe que es lo que es Sí El que es tigre Se sabe manejar Anuel Usted lo que es un pariguayo Usted lo que es un pendejo Que se dejó usar Y se dejó extraer El dinero que había trabajado El dinero que usted Lo habían proyectado Para ganarse Como su manejador Que perdió esa relación Y perdió su manejo Y perdió las relaciones Porque Anuel no ha sido El mismo musicalmente hablando Anuel se le cayó La gira en Europa Y se le cayó La gira en Estados Unidos Porque Fravian se le fue del lado Y los contactos Eran de Fravian Sí Tú sabes que Esto también demuestra Que Fravian Fue de pegárselo de al lado O hacer que la única persona Que creyó en él Cuando él estaba metido En su bobo Se le fuera del lado Llora tu bobo Llora tu bobo Lloró su bobo Y esto lo que realmente Contra demandó a Fravian Porque supuestamente Había un dinero Y una ¿Cómo se llama? Una investigación forense De la cuenta De la vaina Una auditoría Pero aquí Anuel Tú lo que tienes que Empantaronarte ¿Verdad que sí? Sacar tu verdadero cojón Y llevarle la evidencia A Fravian De lo que tú estás hablando ahora Sí, pero si tú te pones a ver Es que a Anuel No le quedaba de otra Que contra demandar Eso era lo único Que él podía hacer No, loco Yo te voy a decir la verdad Yo soy Anuel Me quedo tranquilo Real Loco Es que Anuel Está perdiendo más De lo que va a ganar Anuel puede ganar el caso Ahora mismo Y ya perdió No, la imagen está sucia O sea, escuche bien Anuel puede ganar el caso Ahora mismo Y tenés razón con Fravian Y Anuel perdió Multiplicado por mil Lo que va a ganar Si gana el caso Bueno Para que tú tengas una idea Porque a Fravian lo que le tocaba Era un 10% de los ingresos Exacto El 90 era de él El 90 era de Anuel Pero el 10 de Fravian Entonces Tú te estás quejando Porque tú malgastaste tu 90 Y quieres venir a decir ahora Que mi 10% es tuyo No, que yo te robé de tu 90 No, no, no Vamos a poner Que el 10% es tuyo Porque tú no supiste Administrar tu 90% O sea, usted es un palomo Usted es un pariguayo Usted es un pendejo Usted es todo lo que usted quiera decir Agregado a eso Porque Usted es lo que está demostrando aquí Que usted no tiene la capacidad mental Ni para bregar con la fama Ni para bregar con el dinero Real No, y que al final Se está demostrando Que Fravian hizo más con su 10% Que él con su 90% Apoyándolo Porque si Fravian Si establece lo que Fravian dice Fravian lo que siempre ha sido Es respaldo de Anuel Que cuando Anuel ya no podía Él estaba ahí Metía mano, claro Que él estaba ahí real Y esto es lo que ha llevado Señor El punto crítico Mira cómo le responde él Y como dice el conejo Yo soy Anuel Y yo no le he respondido No, yo me hago Quedo callado Y dejo que el juicio siga No, yo soy su abogado Y le mando a quitar el internet Lo mando a callar o algo Porque tú lo que estás haciendo Es hundirte más Realmente Que no sé cómo Él va a refutar esto Él tiene que mostrar prueba Ahora de que Y contundente Que lo que está diciendo Fravian no es así Y si es así Bueno, está feo Feo porque la gran suma De dinero Y él va a tener que pagarle A Fravian también Para Por daños y perjuicios A la imagen De él como manejador Y de personas Claro Y esto también le va a costar A Anuel el dinero Le va a costar A Anuel el dinero Entonces Hay que analizarse Antes de Recuerde suscribirse Activa la campanita De notificaciones Meta mano Déjenos su opinión Este de la Meca Urbana Meta mano Rompa Suscríbete al canal oficial De la nueva religión En la música urbana La Meca Urbana La Meca Urbana